Música 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 Acá en el techo había uno Ahí está Lo que hacemos es molestarlo Y Ahí Dispara Dispara hombre Joder Ok, vámonos Con un oponente La forma más fácil era con un sequest Vamos a 50 Se romperá esta cosa Vamos 111 Música Música Ya está Ya llenamos No había dado cuenta Bloqueo de daño con un Kismon Perfecto, 200 En un momento En un momento Seguro se actualiza Porque siempre demora Y nos dan la experiencia Número En un momento E Gracias.